Ya, 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 ya Las cosas vienen y van Las cosas vienen y van, no sigo bien donde están Botellas, man, las ciclones se van A tus hijos de puta que me quieren apagar Pero no pierdo las cosas que me hacen brillar Rappiando, man, me tengo mentir a la canto, man Sabe que yo puedo, dime cuando, man Me llevan jugando pa' poder rolar Yo sé todas las cosas que conforman mi camino Pero ahora no estoy viendo lo que siento, lo que pieno Tengo claro el objetivo aunque viva el recorrido Pero ahora no se pa' lo llego traen que mi destino Bye, ya, 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 ya Tuve ando bien las vines Tu culo está en mi cama, bye, bye Qué guay, baby, tú me, tú me guay Pero no me digas line No quiero vivir con más, solo Ya, 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 ya Trago gratis, party a lot Van a pop champagne, pero nada de la Estamos ready para el pelo y coca, baby Mucho rolo Quiero rojo Y un poco de sol So I can fuck it up, baby Tan especial Yo ya algún día enero Yo lo soñé moviendo fichas Armando mi game Compongo temas cuando estoy fumado en el club, yeah La trayendo por el club, I'm fucking drunk Prendo el maquina, no te lo swatcho en el top Echa para brillar, la mente siempre en trance I am a way, I am a way, fuck it up I am a way, I am a way, run it down Ya se crepando de gracia en la ciudad Cultivando pan y tal pinto de rosa No me voy a ir, yeah No piense, no todo está bien No me saqué, we fuck it again Y vuelvo a pesarte, empiezo a pesar Apago el phone, no te voy a soltar Y ahora hagamos de mi cama una nave espacial Y es mi puta blade It's fucking crazy Transparente Fucking baby Come on baby Tipo está bien en y van Pero ya no igual Ya no quiero despertar